Bienvenidos, este es tu programa El Tiro de Liga. El Tiro de Liga es tu programa El Tiro de Liga. Nosotros en cada una de las células tenemos un ornito natural que se llama mitocondria. Este órgano que se llama mitocondria es el que se encarga de producir la energía. Pero para poder producir la energía requiere de esta coenzima. Por eso se aloja en gran proporción en los cardiocitos, en las células del corazón, en las células del músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque se encarga de producir los más de 100.000 latidos diarios que este músculo da. El corazón es un órgano que empieza a darlos desde antes de nacer. Ustedes ven que cuando una persona está embarazada, lo primero que le checan, decíamos ayer, es el corazón, se forma la vida. Y ahora, pum, desde entonces comienzan a checar los latidos del bebé. Entonces, pues ahí está la coenzima Q10. Desde ahí interviene, desde ahí comienza a ser muy importante. La coenzima Q10 en el nivel más elemental, en el interior de las células, es algo que se llama coenzima Q10. Esta sustancia especial es necesaria para liberar la energía de las células. Sin esta no se puede hacer nada. La coenzima Q10 actúa en forma muy parecida a las bujías de un automóvil. Las bujías convierten la gasolina en energía dentro de los pistones del motor. La energía mueve los pistones que a su vez impulsan el automóvil. La coenzima Q10 en las células funciona de la misma manera. Si una bujía no trabaja bien, el motor del automóvil empieza a fallar. Si todas las bujías dejan de trabajar, el auto se detiene, aunque el tanque esté lleno de gasolina. Algo muy parecido ocurre en el organismo si deja de tener la coenzima Q10. No produce energía para seguir funcionando.